Bueno mi amigo y este es el código del servidor avanzado, por acá en este video te enseño como conseguirlo, donde descargarlo, como copiarlo y pegarlo y pues por supuesto quédate hasta el final Hola que tal amigos de youtube, no antes por acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video Y por acá en esta ocasión mi amigo SomaGamer te vengo a platicar que es lo que sucede con el servidor avanzado que el día de hoy salió Pues como te vuelvo a repetir, si todavía no te lo has descargado por acá abajo te dejo un link de la página directamente para que vayas a descargarlo De hecho es mi página web donde yo te explico respecto a que es el servidor avanzado, si te banean por usarlo o no, cuando te tienes que registrar, cuáles son los requisitos, con que cuentas Todo eso te lo cuento por acá abajo en esa página y ahí mismo está el link oficial de la página oficial de Garena Free Fire para poder ingresar tus datos para poder aplicar a este código del servidor avanzado Ahora tú te preguntarás en dónde se encuentra lo que es ese código para el servidor avanzado Pues cuando tú ingresas, como estarás observando por acá en pantalla, cuando tú ingresas al servidor avanzado y tú registraste correctamente Te tiene que aparecer lo que es este código en el área de download de freefireadvance.ff.garena.com-download Esa es la URL para poder ir a descargar directamente el servidor Pero lo que ocurre crack es de que, como estarás observando, la mayoría de nosotros pues no tiene esa opción habilitada Y pues si te das cuenta prácticamente solo me aparece así, download, thanks for registration Y pues gracias por registrarte y te aparece el botón de descargar APK en color verde, pero de ahí nada más ¿Qué es lo que ocurre con esto crack? Que cuando nosotros venimos, lo descargamos y lo instalamos Es decir, cualquier persona puede venir y descargarlo e instalarlo Pesa aproximadamente 720 MB Lo que ocurre a continuación es que te va a pedir un usuario Es decir, si tú eres nuevo, intermedio o veterano Vas a ver qué es lo que sucede Vamos a ingresar por acá y como estarás observando le doy a confirmar Y pues automáticamente se nos crea un nuevo perfil Le seguimos dando en ok Y como estarás observando pues todo va normal Todo va normal como cualquier instalación Sin embargo crack, todavía no me ha seguido mi nueva página Mi nueva página de Facebook se llama ZikiGammer Por si no me ha seguido Porque acabamos de cambiar crack Teníamos la GamerGT Pero le ocurrió una cuestión ahí Pues tuvimos que cerrarla por ahí Bueno, está habilitada pero no le vamos a dar seguimiento por ahí a esa página Ok, cuando nosotros ingresamos dice Esta es una prueba de juego limitada Y se requiere un código de activación Válido para iniciar sesión La cuenta actual se activará El código de activación se invalidará después de esto ¿Qué es lo que ocurre? Y acá vamos a tener que colocar nosotros el código Que aparezca en esta página que estás observando por acá La página oficial Copiamos ese código Lo pegamos por acá Y pues ya puedes ingresar ¿Qué es lo que ocurre? A ver Soma ¿Y por qué entonces tú eres mala onda? Y no nos subes el código Pues para que nosotros solamente lo copiemos y lo peguemos Lo que ocurre es de que aunque yo tuviera el código Solamente se puede utilizar una vez Si yo por ejemplo ya lo utilicé Pues lamentablemente no vas a poder utilizarlo tú Entonces eso es lo que ocurre No es de que tal vez yo sea así como que mala onda Y pues de repente van a surgir por ahí videítos Pues de... Este es el código del servidor avanzado Pero no hay un código general No sé si me explico Es un código específico para cada uno de ustedes Entonces el código que a mí me sirve A ti ya no te va a servir Solamente es de un solo uso Solamente que yo tuviera una cuenta Y yo le regale el código Y pues el primero que lo agarre Pues él se lo lleva Crack, eso es lo que está sucediendo por el momento Así es de que Ahora ¿Qué pasa con los que no nos salió el código todavía? Lo que ocurre es de que En el transcurrir de los minutos De las horas Puede ser que Garena nos habilite Lo que es este botoncito por acá Y nos va a estar apareciendo nuestro código Así que mi amigo No pierdan las esperanzas Y si pues de repente Alguien me quiere vender ahí su código Por unos diamantitos O algo así que hayan registrado Y que ellos si los permitieron Pues déjenme por acá abajo los comentarios Se ponen en contacto conmigo Por Facebook O por Instagram Y pues ya saben De repente nos vamos Por ahí por unos diamantitos Ya saben Soy SomaGamer Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Nos vemos hasta la próxima Adiós